Todos y cada uno de los otros, yo incluido, somos juiciosos, todos queremos tener lo mejor de lo mejor, todos queremos tener grandes riquezas, todos queremos dinero por doquier, no sería raro pensar que en el anime también hay personajes juiciosos, ooooh, sí, claro que sí, hoy os presento a uno de los personajes, se trata de Van, el pecado de la juicio, de ganar su nota Isai, y me cago en el puto perro que se puede hablar justamente ahora. Van es conocido por ser el pecado de la codicia, se le asignó este título cuando viajó al bosque de las hadas para conseguir la fuente de la juventud, pero algunos acontecimientos pasaron, y el anime que da la casualidad que es la hermana menor de Kim, el pecado de la pereza, que también es la guardiana de esta fuente de la juventud, murió por salvarle, porque ésta amaba a Van, y Van permitió revivirla a todo el mundo. Gracias a la fuerza de la juventud, éste consiguió la inmortalidad, cuando nos refirimos a su apariencia, es un personaje bastante alto, llegando a medir 2,10 metros de altura, él tiene 43 años, pero la edad de su cuerpo es de 23. Nació el 14 de febrero, San Valentín, es bastante musculoso, y a pesar de ser inmortal y poder sanar cualquier herida, hay una enfaticular que está situada en el cuello, que fue provocada por Meliodas, cuando éste intentó robarle la espada, su tesoro sagrado. También es muy buen cocinero, de hecho, es el que cocina para los otros pecados capitales. Hablando de su personalidad, como pecado de la codicia que es, se demuestra que es muy egoísta y codicioso. También demuestra ser cuidadoso y atento, incluso intentó salvar el Ain, a pesar de que lo consideran una mala persona. Si hablamos de su estilo de lucha, su arma, o de todo lo te agrado, es un cauroche, un esqueci de mungyacus, y su estilo de lucha consiste básicamente en patadas voladoras y puñetazos. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así por favor, dadme un pedazo de like, compartid en Twitter, activad la campanita que sostiene, me ayuda muchísimo. Suscribidos, y nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete!